Dio inicio el evento más importante de la cerámica en toda la región, en donde empresarios del ramo compartirán, se actualizarán, conocerán y propondrán las tendencias de esta industria que aporta al municipio más del 28% de su Producto Interno Bruto. El acto inaugural de este Congreso de Cerámica Guanajuato 2022, que hemos esperado con mucho ahínco, está corriendo ya la primera conferencia, significa que hemos dado el primer paso, es un día que teníamos muy esperado, sobre todo esperamos que este evento tenga una proyección hacia la evolución de la cerámica en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Tenemos la participación de ceramistas de muchas partes del país, productores y proveedores artísticos, artesanales que estarán mostrando sus productos y sus servicios, con ello contribuir a la mejor organización, a la mejora continua de la cerámica en Dolores Hidalgo. Gracias al apoyo de la Asociación de Artesanos Dolorenses, Empresas Privadas y el Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo, ha comenzado la cuarta edición del Congreso de Cerámica Guanajuato 2022, que presentará 28 conferencias y tres talleres dirigidos principalmente a los propietarios de talleres de cerámica, estudiantes y personas interesadas en aprender un nuevo oficio. Muchas aristas de la cerámica, como será la combustión, la comercialización, las tendencias en el mercado, muy importante que sepamos hacia dónde se van a mover los mercados en el 2023, 2024, cómo serán los aspectos comerciales, la economía circular, se hará un homenaje al maestro Fortino Guerrero, por parte del maestro Capello, y temas de cerámica técnica muy importante, como la que se está llevando ahora, análisis de fichas técnicas de materiales, estará la presentación del esmalte libre de plomo por parte de Torrecid, y Covia Corp presentará esmalte, digo perdón, arcillas sin talco para baja temperatura. Durante tres días, la industria de la cerámica reforzará sus fortalezas, identificará sus debilidades y buscará mejorar la producción que se realiza en Dolores Hidalgo, que es el centro cerámico más importante del estado de Guanajuato, donde su cerámica ha logrado entrar en el mercado norteamericano, europeo y en regiones tan distantes como algunos países árabes, sin dejar de lado a los países latinoamericanos, lo que nos habla de una industria en movimiento que busca un desarrollo más acorde a los nuevos tiempos. Para más de acá, Antonio Velázquez.